Muy buenas tardes, Mosquera, muy buenas tardes a todas las personas que están acompañadas. Muy buenas, mi querida Mosquera. Bueno, queremos manifestarles lo ocurrido en la última hora. Nos reunimos en el despacho de la alcaldía para llegar a un acuerdo conjunto estableciendo en principio que esto no era ni en ningún momento un motín político, ni mucho menos. Era en defensa de la vida y etcétera, etcétera. Llegamos al siguiente acuerdo. Hablamos directamente con el doctor Álvaro Rincón y llegamos al siguiente acuerdo que es básicamente de dos puntos. Y aquí tenemos al presidente de la Junta, que estuvo también en la reunión y que da fe. Llegamos. Primer punto. El alcalde, mediante un comunicado oficial, se retracta de las palabras... El alcalde, primer punto, el alcalde se retracta de las palabras. Segundo punto muy importante, que es lo que realmente más nos motiva. El alcalde está dispuesto a que trabajemos en conjunto. Para que hay unos recursos, hay unas ideas, hay unas políticas. Y vamos a trabajar en conjunto para hacer de Mosquera un proyecto piloto en la región, como líder de la región, para el trabajo de los animales callejeros. ¡Sí se puede! 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 El doctor Álvaro Rincón, con muchos de los miembros de nuestra comunidad, vamos a trabajar unas comisiones técnicas que van a empezar desde la próxima semana. Y el doctor Álvaro Rincón va a liderar desde la región, va a liderar para Funza y para los demás municipios de la región, va a liderar el programa. Y vamos a apoyar al doctor Álvaro Rincón en el proyecto. ¡Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos! Va a salir el comunicado, el comunicado va a salir. Vamos a armar, es un proyecto supra-partidista, supra-partidista. Vamos a armar en Mosquera un proyecto para el manejo de los animales. Que sea, que sea ejemplo del resto del municipio. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El señor alcalde, por medio de su celular, nos da un comunicado a la mesa de trabajo. Se rectificará la frase como tal, claro que sí, porque es de lo que se ha pegado, de una frase. Pero de igual manera, todas las políticas caninas y todo lo que se ha venido trabajando, se seguirá llevando a cabo. Porque esto no se trata de que aquí unos u otros tengan la razón. Se trata de buscarle solución a la problemática y en eso es que estamos trabajando. ¡No! De igual manera, de igual manera se les está pidiendo a quienes se atrevieron, por los medios de comunicación, como por los diferentes medios, a que deben de rectificar, porque lo único que se les está causando daño no es a una administración, sino a todo un pueblo. ¡Sí! Esto no es para que el pueblo, digamos, es como tiene usted la razón. La razón la tienen los derechos ciudadanos y la dignidad y el respeto de cada ser como tal. Por lo tanto, la vida se ha respetado y se seguirá respetando. Hasta el día de hoy, no se ha matado un solo animal en mosquera.